¿Qué es la materia médica? ¿El medicamento es como es y por qué el paciente que padece ese medicamento padece eso que siente? ¿Qué explicación tiene entonces que haya tanta analogía entre los medicamentos y la gente y el experimentador? ¿Quién es capaz de explicar por otro método que no sea la búsqueda de una metafísica o esencial que el paciente Stramonium se sienta abandonado, dejado de lado, al costado del camino, viendo que las personas pasan delante de él y la planta Stramonium nazca en los costados del camino? ¿Quién explica que Veladona tiene el problema con el ser herido, con ser ahorcado y la planta de Veladona es permanentemente depredada por pájaros, por heridas? ¿Quién explica por qué Stramonium se siente una basura y la planta Stramonium crece en los basurales? ¿Quién explica que Gingobiloga se siente un hombre viejo y es el árbol más viejo de la tierra? ¿Quién explica que Selenium, que es el intermediador para producir la luz, que como elemento en la naturaleza es capaz de ser el intermediario en la producción de luz, padece la capacidad, se siente un incapaz de transmitir todo su conocimiento y se encuentra tirado, asténico, incapaz de ser el mediador entre lo que quiere ser en la vida y lo que la vida le propone? ¿Cómo explicarlo de otra manera? ¿Cómo explicar que Hidrogenium, que ha sido la primer sustancia, tenga la sensación de que ha perdido la universalidad? ¿Cómo se explica que el fósforo que está en todo lo presente, a través de su guión, tenga esa necesidad de omnipresencia, como tiene el hombre enfermo de fósforos? ¿Cómo se explica que Silicia, que tiene esa capacidad intelectual de estar en todo, de conocer todo, y eso nunca le basta, y eso nunca le alcanza, esté el sílice como sustento y fundamento de la totalidad, de las cosas? ¿No deberemos aventurarnos a algo más? ¿No nos estará diciendo la patogenesia algo más? ¿No será que Hahnemann ha descubierto esa quinta dimensión donde todas las sustancias son capaces de expresar su verdadero padecimiento en el ascenso hacia el hombre, como decía Kent? ¿No será que curar sea devolver a la sustancia a su lugar ontológico y liberar al hombre para que pueda conocerse a sí mismo en sus verdaderos fines hacia los más altos sentidos de la existencia? ¿No será que tenemos información en los remedios y que el hombre está enfermo de información, una magnitud distinta, inmaterial, diferente a todo lo conocido? ¿No será que el agua sólo transmite la información, el defecto de la sustancia que pasa por él y es capaz de neutralizar este exceso de información licopodium que hay en mí si estoy enfermo de él o este exceso de información veladona que hay en mí si estoy enfermo de veladona? ¿Y no será que ese exceso de ese orden inferior a mí es el que me transmite esa angustia? ¿Por qué el hombre que se cura como la homeopatía quiere pierde la angustia? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre que se cura con homeopatía aumenta su capacidad de conocimiento y se coloca en ese lugar donde se hace más bueno, donde se encuentra con los verdaderos valores que él tiene? ¿Por qué? ¿Quién explica eso? ¿Qué otra explicación más que abocarse a lo metafísico, sea esta u otra explicación, nos merecemos los homeópatas? ¿No merecemos los homeópatas por primera vez en la historia de la vida de la humanidad colocarnos en ese lugar donde la metafísica, la religión, las teorías, los símbolos se reencuentren con lo científico, con lo verdaderamente científico? La realidad, la verdadera realidad, es lo que no vemos. Lo que vemos es solo una parte especial de la realidad. La verdadera realidad es la que no vemos. Y eso no lo digo yo, lo dice la medicina cuántica. He querido traerles este mensaje desde Argentina, este trabajo que es más amplio, más completo. Disculpen si no lo he podido desarrollar de la manera adecuada. Les agradezco a las autoridades del Congreso la invitación. Y bueno, pueden bajar el trabajo en inglés de www.universidadcandegave.com. Estoy muy agradecido de estar aquí en Berlín por primera vez. Hay lugares que transmiten magia. Otros transmiten la magia de la historia. Por eso que fue muy emocionante para mí conocer Berlín. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.